Cuando un paciente se va a someter a una cirugía, el primer paso que debe dar es acudir a admisión, donde va a ser filiado, se le van a coger sus datos y a continuación se le va a entregar una pulsera identificativa con su número de paciente. Una vez dentro de la unidad de cirugía mayor ambulatoria, el paciente se le cambiará de ropa para poder entrar a la unidad quirúrgica. A continuación, otro profesional le cogerá una vía y, si es preciso, le administrará la medicación correspondiente antes de la intervención. El paciente será recogido por un celador, el cual le trasladará hasta el quirófano correspondiente y allí entrará a quirófano para realizar su intervención. Tras la cirugía, el paciente pasa a la unidad de recuperación post-anestésica, siempre acompañado por el anestesista, un enfermero y el celador. Una vez allí, recibirán los cuidados oportunos para una óptima recuperación. El médico siempre saldrá a informar a los familiares y, si es una cirugía ambulatoria, que se dará el alta en el mismo día, pasará a la CMA y, si es de criterio de ingreso, pasará a hospitalización. En tal caso, serán informados también los familiares a través del médico y recibirán un mensaje de texto en el móvil. También decir que hay dos horarios de visita, uno a las 3 y media y otro a las 9 y media, que siempre que se pueda, siempre bajo criterio de los anestesistas que llevan la sala de reanimación y de enfermería, se le dará paso a los familiares para que acompañen a los pacientes. Gracias por ver el video.